Yo he nacido en un portal Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Si los ángeles cantan, yo también quiero cantar Y los costores adorar, yo también quiero adorar Si los ángeles cantan, yo también quiero cantar Si los ángeles adorar, yo también quiero adorar Navidad, qué felicidad 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 Cristo es la Navidad, qué felicidad 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 Cristo tiene la venida, Cristo es la Navidad, siempre tiene a Cristo tiene la venida. Abelé, Abelé, Pascón, Abelé, Abelé, Llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Abelé, Abelé, Pascón, Abelé, Abelé, Llegar, que el amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores se adoraron, yo también quiero adorar. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores se adoraron, yo también quiero adorar. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. 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 Navidad, qué felicidad.